Bueno, aquí vemos el equipo pendiente de que esté todo correcto, que esté todo bien, de que se empezó puntualmente, como me han dicho, a las 9 de la mañana, sin un incidente. Vamos a hablar con uno de los apoderados, que el señor Romero, buenos días. Buenos días, guapísima, que sigue siendo más guapa que nunca. Gracias, Pepe, ven que te cuida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Si así en la mañana ya anima, ya estamos animadas ya esta mañana. Bueno, acabas de votar la alcaldesa. ¿Cómo se ve esta elección? Muy bien, yo lo veo muy bien, muy bien. Yo estoy viendo la encuesta, más que así, va a estar entre los 15 y los 16, ella. Después va a ir detrás el PSOE entre 7 y 8. O sea, en San Pernilla que va a tener 2, va a estar pisando los 3, pero va a tener 2. La izquierda esta que hay, yo le doy 1 o 2, pero si coge 2, va a bajar el PSOE a 7. Y si coge 1, su verso es a 8. Ahí es donde está esto. Lo de Vox va a sacar 1. Y este, el otro que dice que va a solo también. Ah, el ciudadano. No, el ciudadano no saca ninguno. Por el pueblo no va a sacar ninguno. Ahí están los... ¿Y en caso de que no sea así, se habla de pactos, se escucha...? No, no creo que haya pactos. No, porque yo hago mis encuestas, mía. Y la encuesta mía me está dando entre 15 y 16. Y podría ser hasta llegar 17, pero que no. Se va a quedar. Entre 15 y 16 se va a quedar. Gracias.